¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a PlayXcom 2 The War of the Chosen. Tienes tiempo para hacer la misión. Ya ha pasado. ¿Te jodiste? ¿De qué? Quise cargar partida y el juego volvió a subbloquearse. Mucho subbloquear. Sabiendo que Aquarius seguramente no va a poder participar en esa misión, si intento hacerlo de esperar... El timing parece ser muy justo antes de que se vaya la misión, con lo que tengo otro plan. No sé si Aquarius podrá participar en esta misión. Voy a ir al lugar de la misión. Voy a salir como casi siempre y como el reloj avanza. Quiero ver si para entonces Aquarius ha terminado su entrenamiento. Y así llevarle. Y si no, pues mira, la siguiente misión. Que alguna misión más nos caerá antes de él. Y si no, pues esperamos a que nos den una misión. No hay más. Tú también vas a participar aunque sea una vez, Aquarius. Genial. Vamos a hacer la misión que tenía, pffft. Potones, Berserks, Crisálidas eran? Algo así. No me acuerdo. Vamos allá ¿Dónde está el CED? Está a... Acuario no terminó de entrenamiento. Vale, vamos a ir al lugar de la misión. Berserk, Lancero de élite y Crisálida Cerbero. Y sin cara. Vale. Con suerte tardaremos más de un día en llegar. Me da que no. Me da que no. El Mercado Negra ha vuelto a abrir. Vale. Pregunta del millón. ¡Acuario! Tristemente, Acuario no está. Tristemente, Acuario no llega a esta misión. Una pena. Vamos, wait. No era esta, vale. Muy bien. Descansen, soldados. Vamos a dar bastante munición de fuego y también malas pantallas azul. Vale. ¡Comandos! Carlos Ma... No. ¡Aura, mana! ¿Cómo te queda esta armadura? ¡No! Pues llévasla de espectro. ¡No te quites tu máscara! ¡No te quites tu máscara! ¡No tienes por qué quitarte la máscara para llevar la armadura de espectro! ¡No tienes por qué quitarte la máscara para llevar la armadura de espectro! ¡No te quites la máscara para llevar la armadura! Y... ¡No te quites la armadura de espectro! ¡Mueren Active! ¡No te quites la bomba! ¿Hubert? ¡No te quites tu máscara! ¡No me digas que tú también te vas a quitar tu máscara, verdad! No me digas que también te vas a quitar tu máscara. ¿Hubert se quitará tu máscarapear? Si. Da mucho menos miedo sin esa máscara. Da mucho menos miedo sin la máscara. Es mucho menos intimidante. Vale. HMGs. Os quiero con... Ácido. Alonso Saint... Alonso. No tienes mucha mascarilla de lo que estoy haciendo. De ahí ya que tienes una помощza. De ahí es la paz. ¡Balas de fuego! O sea, los chrysalidas y los enemigos AMLEE si les quemas no pueden atacar. Me dizque un arma sin razón. Entonces, eso tiene un arma. ¡Gracias! ¡Esto tiene tres slots ya! Setemos esto un poco más. Oh, 15 por ciento de insta-kill. ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Qué cargada está ese arma! Vale, estás cargada hasta las cejas, eso. Coge la armadura WURR y coge la tormenta trituradora. Venga, otro de estos. ¿Zener? ¡Zener! ¿Tú también te vas a quitar la máscara? ¡No! Tú no te la quitas. Tú no te quitaste la máscara. Vale, vamos a chetar también este otro rifle. ¡Dios, vamos a chetar! ¡Estoy armado hasta las cejas! ¡Estoy armado hasta los dientes! Vale, vamos a quitar este arma. Sí, mira, a간 y con la escena de pioirs dice este último instrumento. ¿Y ese? Bien, 90%, ni 15. No, skin... Si, funciona el 10%. ¡Coge las armas insta kill! Una pregunta, ¿el resto de armas? No, solo tienen dos slots. ¡Un Sniper! Vale, supongo que voy a ir yo, hace mucho que creo que estoy ahí apartado, ¿no? ¿En Cate? Eh, descansa. Voy a ir yo mismo. Hace mucho tiempo que estoy apartado, ¿no? Hace mucho que no participo en una misión, con lo que van las pantallas azul para mí. Y la baliza, por si acaso. Eh, me falta un Medic. Y si va a haber Crisálidas, seguramente debería llevar dos médicos, la verdad. Prefiero un médico fuerte. Llamamos a un médico de alto tier para curas de área. Orlando McTavish. Para los kills de área. Por si acaso. Y balas pantallazo. Muy bien, vamos a ver, chicos. ¡S Luca! ¡Skai Ranger! ¡Listo para que el despliegue! ¡Menas, ¡Listo para el despliegue! ¡No! ¡Una! ¡Y aun! ¡Ay, no me he encontrado! ¡Oh, hombre! ¡Pero, pero... ¡Pero... ¡Dese! ¡Faltaba solo un día para que Acuario participase! Ya sé, habrá que esperar a una misión más antes de ir a Endgame. ¡Que a ver! Tengo que investigar cosas. Puede haber una misión. ...Puede 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 haber una misión. Hemos sabido que ATEN está transportando depósitos de datos seguros en sus trenes. Y parece que podremos conseguir material para la última operación alienígena. En cuanto localicemos el equipo, tendremos que asegurar la zona y eliminar a las fuerzas enemigas que defienden el tren. Tenemos la oportunidad de frenarlos. Consigan ese material a toda costa. ...Puede haber una misión. Menas 1-5. Hemos encontrado un depósito de datos de ATEN cerca de su posición. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. Desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido. ...Ese lugar va a ser un coñazo en las vallas por ahora... ...no hace falta repetirlo. Corriendo. Queda claro. Por favor... No hace nada. Es muy raro. No hay un millón. 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 Ya tengo un millón. ¿Sabes? Afirmativo. Cubriendo. Bien, me muevo al objetivo. Posición confirmada. Guardia. Me muevo. Vale, Xavi, definitivamente desde aquí no va a snipear nada. Eso haré. Hay algo en el tren. El problema de todo esto es el ruido. No podemos pegar una patada a la puerta. Pero tenemos el gancho. La capacidad de hacernos invisibles. Yo me encargo. Rompiendo las leyes de la Física. Marchando. Aquí hay movimiento enemigo. No, 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 no. Vale, eh... Dispada al láncer ahora, mana. ¡Perfecto! ¿Qué le has hecho a mi amigo? ¡Qué le has hecho a mi amigo! ¡Amigo! ¡No! 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 Aún lo he visto. Voy a ello. ¡Bien hecho! Solo lo mejor. De acuerdo. Espero que valga la pena. Si no puedes darle al otro, dale a este. Está tanqueado. Esto va a ser doloroso. No puedes atacarme. Si te mueves, estoy igual por el... ¡Ey! Vale, ha intentado hacerme el equivalente a un Shunk. Ha intentado hacerlo equivalente a un Shunk. Vale, a ver... ¡Zabi! Ennipea algo para que el resto pueda avanzar. De hecho... ¡Saca la pistola! ¡Pum! No está mal. Y ahora... ¡Snipea al otro! ¡Pum! Le hiciste el mínimo... ¡El rol mínimo! ¡Pum! ¡Adiós! No, no, no... No. No, no, no... Tengo la atención... Ya, hasta que no sepa. Vamos, a ver... the power htss ¿Eso, así es? No, no, no... ¡No! ¡Nunca! ¡Ya voy! ¿Tiene solo lo que buscamos? Solo. ¡Eso es gratis! ¡Me pago un paquete! ¡Puedo hacerlo! ¡Me pago un paquete! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡¿Qué? ¡Si! ¡No tienes tiempo! ¡Está vivo! ¡Cubriendo! ¡Desde luego! De preferencia, sin darle a Hubert. Puede que lo consiga. ¡Me encantan estas mierdas! ¡Están chetadísimas! ¡Blaster Master! ¡Y no la dimos a Hubert! ¡Perfecto! ¡Guau! En la primera red nunca usé ninguno de estos. ¡Oh, Dios mío, qué buenos que son! Y ahí estará el Cerbero, imagino. ¿O es otra torreta? Parece factible. Al siguiente vagón. ¡No tienes tiro contra la maldita! Eso no es una torreta, quizás. Eso no es una torreta. Ese es el problema. Vale, a ver. Hay algo ahí. Ha saltado análisis táctico. No hay problema. No hay problema. Esperemos un momento a que acabe el ácido. Todo cubierto. Esperemos a que termine el ácido. No hay problema. Y si vienen, van a comerse un montón de disparos de reacción. No salgas, no salgas. Quédate aquí. No, no, no salgáis. Quedaos escondidos y preparad disparos de reacción. Si hay algo, le vamos a disparar. Vale, sigue habiendo ácido. ¿Qué hay? ¿Qué ves? Eh, una torreta. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Nadie me dijo que iba a haber torretas! ¡Nadie me dijo que iba a haber torretas! ¡Nadie me dijo que iba a haber torretas! ¡Se supone que sólo había monstruos! ¡Lo que tú digas! ¡Orlando McTavish! ¡Nada! ¡Oh, Dios! ¡A tomar viento en la torreta! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Va adelante, chicos! ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¡Y munición! ¡Vale! ¡Damos! ¡No avances demasiado! ¡No vaya a ser que nos aparezca el Cerbero! ¡Poniéndome en guardia! ¡No queremos que de golpe aparezca un Cerbero! ¡Y no poder dispararle! ¡Tres turnos! ¡Vale! ¡Mactavish! ¡Alguien puede abrirle la puerta! ¡Dama, avanza! ¡Con cuidado! ¡Tropas de Arpen detectadas! ¡Encontramos al Cerbero! ¡Vale! 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 Pero lo importante es el cerbero. Vale. Los matamos en este turno, eh. Xavi, dime... No, ¿por qué no puedes sniperar nada? Daño mínimo. Wow, Xavi, hoy no es mi día, eh. Hoy definitivamente no es mi día. Vale, esperad. Comandos. Esperad. ¿Te he impresionado? En el blindaje. 14 de daño. Gran tiro. Vale, ¿quién queda por disparar? Zener. Zener. Ponte aquí y vas a tirarles una granada. Oh, alternativamente. ¿Esto qué tanto rango tiene? Esto apenas tiene rango. Pues granada va. Todos a cubierto. Oh. Bueno. Es hora de los comandos. Ya sabéis, chicos. Rápido a por la presa. Ya estoy. Ya estoy. Según lo previsto. Oh, acción gratis. Mis favoritos. Así se hace. Menas 1-5. No detectamos más contactos cerca de su posición. El lugar es seguro. Vayan al objetivo antes de que exploten las cargas. ¡Perfecto! ¡Impecable! Menas 1-5. No detectamos más contactos cerca de su posición. El lugar es seguro. Vayan al objetivo antes de que exploten las cargas. Intento piratearlo. Chupado. Paquete objetivo aprobado. Menas 1-5. Estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a los ancianos por su apoyo para acabar con esta amenaza de una vez por todas! ¡Suscríbete al canal! 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 Los míos harán todo lo que sea necesario. Los míos harán todo lo que sea necesario. Los míos harán todo lo que sea necesario. Entre. Tome unas lecturas rápidas y después regrese. ¿De acuerdo? ¿Está viendo esto? Parece que nuestra señal ha sido recibida. ¡Aumento de energía! No se parece a ningún otro sitio que hayamos visto. O a ningún otro lugar de la Tierra. Quizá esta sea la fuente. La sede del poder alienígena, por así decirlo. Segura ante cualquier intrusión física. Solo hay un modo de saberlo. Adelante. Confiamos en usted. Hay algo que no va bien, doctor. El proceso funcionó. Hubo un instante en el que el dispositivo estaba entre ambos lugares. Sin embargo, el portal solicitó una segunda firma. Una firma orgánica. Al no poder proporcionarla, generó una especie de pulso de retroalimentación. Obviamente. Si el Códice crea el portal, esta firma orgánica debe de ser la llave. Será mejor asegurarse de tener la llave correcta antes de volver a intentarlo. No me gustaría que esto le ocurriera a algo orgánico. Entendido. Informaré de nuestros hallazgos al comandante de inmediato. Ya estamos preparados para realizar una autopsia en el cadáver del poderoso ser que recuperamos, comandante. Creo que estamos cerca de entender por completo a este avatar que tanto hemos buscado. Recuerda, es cuando un tío de los segadores dijo, hemos perdido la oportunidad de lanzar la bomba más grande que hemos podido encontrar y tirársela al otro lado del portal. Bueno, menos mal que no la hicimos, ¿verdad? Porque habrían mandado la bomba de vuelta y nos habrían matado. Gracias por casi matarnos, jefe de los segadores. Esa es la última investigación del juego. Representa una fusión casi perfecta del ADN humano y anciano. Aunque es extraordinaria, la criatura parece estar inacabada. Y quizá por eso pudimos derrotarla finalmente. Aún así, esto no puede sino llevarme a una conclusión lógica. Teníamos tantas esperanzas en ti. Me parece que hemos encontrado a nuestro avatar. Muy bien, nueve días. Nuevo días para desbloquear la misión final del juego. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Llega un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. Liderar la resistencia es una tarea titánica, comandante. Pero sus esfuerzos hasta la fecha hacen que algunos se pregunten si hemos acertado. Tenemos que mejorar. ¿Perdón? ¿Perdón? No. Es otra manera de llamarme. Me tienes muy cruzado tú, eh. Tú me tienes muy cruzado, que lo sepas, eh. Los disparos que se hagan en guardia nunca darán... ¡Guau! ¡Ese evento oscuro! Eso sí que es una putada. ¡Hemos salido victoriosos! ¡Y la causa baja! ¡Venga, Proyecto Avatar! Voy a ir yo para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre... ¿Dónde estoy? ¿Diego ya es coronel también? ¿Diego ya es coronel? Vale. El único que podría llegar ya es Blockbuster. Que no creo que participe en las misiones finales. Por eso... ¡Wow, Blockbuster! Cuando te quitas la máscara te ves un poco raro. Trabajaremos porro con podro con nuestros nuevos aliados. Hemos tenido algunos soldados heridos que precisan de tratamiento tras la última operación. ¡Gracias! Con unos cuantos días de descanso estarán listos para volver. Comandante... ¡Estaré bien! Queremos aprovechar el anillo y desplegar los soldados inactivos en una operación encubierta con la resistencia. Comandante... Esta clara, los ancianos han usado estos portales para traer a sus ejércitos infinitos a nuestro mundo para ver todo lo que nos han saqueado. Quizás sea mejor destruir esos portales sin más. No será fácil. Pero en este momento es la única opción que tenemos. Entendido. Hemos de informar al comandante de inmediato. Adelante. Comandante, central, la cámara de sombras ha finalizado su análisis del ADN del avatar. Ha identificado la secuencia genética necesaria para viajar a través de la puerta psiónica. Perfecto. Ya podemos acabar con el proyecto avatar para siempre. No obstante, la puerta requiere más que una simple transmisión de datos genéticos. La secuencia debe proceder de un sujeto vivo. La llave solo funciona en sincronía con la señal. No tenemos tiempo para buscar otra de estas cosas. Y mucho menos capturarla. No. Eso podemos solucionarlo. Crearemos una propia. ¿Habla en serio? Claro. El espécimen que tenemos delante está dañado sin remedio, pero nos ha dado su plano genético completo. Ya poseemos una plantilla de avatar sin alterar de la forja. Combinándola con el material genético recuperado en el sitio secreto, reproduciríamos el procedimiento que tenemos aquí. ¿Y dónde está el problema? Sí. Bueno, sin una conciencia de anciano para controlarlo, el nuevo avatar permanecería totalmente inerte como este. Puedo desarrollar su cuerpo, pero no crear la mente que lo controle. Pero yo sí. Hay un modo. Manipular el nuevo avatar mediante la red sionica. ¿Pretende manejar una de estas cosas por control remoto? No exactamente. Al menos no yo. La interacción directa con su red provocaría un trauma severo, incluso mortal, a un sistema nervioso central no preparado. Hasta ahora, solo conocemos a un individuo que haya sobrevivido a esa dura prueba. Eso era diferente. El traje de Stasis. Creó la interfaz perfecta con la red. Una interfaz adaptada a su biología, comandante. De cualquier candidato, usted tiene más posibilidades de sobrevivir a la conexión. No creo que eso sea suficiente, doctor. Esta es la única idea que tengo. Y nuestra única opción para atravesar el portal alienígena. Necesitamos una estrategia antes de llamar a la puerta delantera del enemigo. Así tendrá tiempo para pensar sobre esto, comandante. Por si no os ha quedado muy claro lo que están diciendo, es que... Esta criatura es totalmente distinta a cualquier otra que hayamos visto antes. Sin embargo, nuestras tropas han logrado imponerse una vez más. En la forja, encontramos el ADN para crear un avatar. Y en el sitio secreto, encontramos los ingredientes para hacer un avatar. El único que podría sobrevivir a ser un avatar, es el comandante, porque ya lo estaban convirtiendo en un avatar, básicamente. Entonces, oficialmente, estamos en Endgame. Literalmente. Es un mensaje prioritario para el comandante a través de un canal seguro, señor. En pantalla. Señor, procede de la torre de Red Adve. Hágalo. Se arriesga mucho al contactar con nosotros así. Hola, comandante. Usted y su tripulación merecen un elogio. Sus esfuerzos por reconstruir la red de la resistencia y revelar la verdad sobre el proyecto Avatar son dignos de admiración. Ojalá tuviera mejores noticias que darles. ¿Alguna vez las tiene? ADN no se toma la muerte de un anciano a la ligera. Han acelerado los pasos finales del proyecto Avatar e implementado un plan. Para procesar rápidamente toda la vida humana no esencial. Comenzarán de inmediato. Muy pronto el portavoz de Adven anunciará un avance en la terapia genética. Un tratamiento final para la condición humana. Millones de personas acudirán a las clínicas de terapia genética del mundo. Jamás regresarán. He conseguido los datos tácticos y los códigos de acceso a la torre de red de Adven. La alocución del portavoz se emitirá en directo a todo el mundo a través de este complejo. Toda la red de Adven estará escuchando. Debemos usar esta arrogancia en su contra. La información que les envío debería de permitir al Dr. Tygan y a la ingeniera jefe Shen tomar el control de la transmisión e interferir en la totalidad de la red desde dentro. Aunque mi esperanza es que la interferencia confunda a las fuerzas enemigas el tiempo suficiente para que su asalto final pueda tener éxito, les pido una cosa más. Aprovechen lo que saben. Hagan que el mundo sepa lo que está ocurriendo. Despiértenlos. Proclamen la verdad. Antes de que no quede nadie para oírla. Parece que se nos acaba el tiempo. Hasta pronto, comandantes. Nuevo objetivo añadido. Estamos listos para continuar, comandante. He actualizado los objetivos en base a la última información. Entonces. Tan pronto entremos aquí, no hay vuelta atrás. Esa es la actividad de atacar el corazón de Adven. Cuando controlemos la torre de la red, por fin podremos mostrarle al mundo la verdad sobre los alienígenas. No habrá marcha atrás. Tan pronto entremos aquí, entramos oficialmente en Endgame. Ahora, el problema de esta misión es que piden datos para coger bufos, como podéis ver. Y... Se va con tres soldados. Estas cosas son al azar. Y quería confiar en que me diese la de... Puedes llevar a un cuarto soldado. No hemos tenido esa suerte. Vale. Entonces. Por eso quería datos. Pero parece que tengo más que de sobra. Vamos a esperar a que salte una misión. ¿Para que Acuario debute? No sé qué ocurre, la verdad, si volvemos a toparnos con el tipo S. Si volverá a aparecer siquiera. No estamos haciendo nada en el anillo. Y ahí está. ¡Muy bien! Vamos a querer quitarle los reflejos relámpago. Sin duda alguna. Muy bien, pues. Esto ha sido todo por hoy en Let's Play. XCOM 2. War of the Chosen. Hemos entrado en Endgame. Estamos desperdiciando tiempo y recursos al no investigar. Por favor, denos instrucciones cuanto antes. No va a haber tiempo a investigar nada, Tygan. Ah, estoy herido un día. Vaya. Es el 1 de enero. Podríamos hacer la misión final en 2 de enero en mi cumpleaños. Quizás, si todo. Esto ha sido todo por hoy en Let's Play. XCOM 2. War of the Chosen. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. En el próximo episodio. Haremos una misión de relleno. Y luego. Las batallas finales. Son dos. Hasta la próxima.